Madres de familia del poblado de Lerma pidieron a las autoridades estatales no fincar responsabilidades en contra de Álvaro Novelochí, a quien este miércoles le quitaron su camioneta luego de ser acusado de brindar ilegalmente servicio de transporte público. Aseguraron que don Álvaro también lleva a su nieto a la escuela y lo único que hace es acercar a los niños y a las mamás, a los planteles educativos o en su caso a sus viviendas. Hay un señor que lleva a su sobrinito a la escuela, entonces nosotros lo vemos y le pedimos al señor, pues nada le cuesta, ¿verdad?, echarnos el rayo, el aventón, nos lleva el señor. El señor no tiene pues una tarifa, no es su trabajo, no a eso se dedica el señor, más sin embargo lo hace porque nosotros se lo pedimos. Entonces lo que queremos nosotros es que se le quite toda la responsabilidad que se le está haciendo, porque hay una persona que está inconforme con el apoyo que el señor nos está dando. Desmintieron que don Álvaro les cobre una tarifa por llevarlas y traerlas y son ellas las que cooperan voluntariamente en agradecimiento por la ayuda. Por el contrario, muchas veces les alcanza a sus hijos a sus viviendas al estar a su paso. De la María del Carmen y de la 21 de marzo, a veces pasa en la María del Carmen, de hecho en la hoja, tenemos una hoja donde también estamos recordando firmas para pedirle apoyo ahorita al gobernador que vino. Con imágenes de Manuel Luc, Elsie Martínez, Telemán Noticias.